Estaremos conversando acerca de la historia del IBMI, uno de los grandes equipos y servidores que ha existido desde hace más de 30 años. Vamos a hablar de sus orígenes. ¿Cuáles fueron los equipos previos a él? ¿De dónde nació el Sistema 36, Sistema 38, el AS400? Que incluso sigue siendo el nombre por el cual en muchas organizaciones se le sigue llamando. Y es una de las razones por las cuales a estas alturas todavía nos ven como unos... Cuando estamos hablando de uno de los equipos más versátiles, más modernos, con mayores avances tecnológicos e incluso utilizando hoy en día uno de los procesadores o el procesador más avanzado del mercado, el Power 10. ¿Cómo ha seguido evolucionando? ¿Y cómo todavía luego de 30 años la banca, la industria y todavía muchísimas otras empresas siguen trabajando con él, confiando los datos más importantes de las organizaciones? Y cómo debemos empezar a evaluar el funcionamiento del mismo de cara a futuro, hablando de la nube, evaluando todas esas situaciones que hoy en día tenemos en nuestra área de tecnología? ¿Cómo puede aportar más a las organizaciones? Acompáñame en este viaje. Mi nombre es Ulises Jiménez, soy CEO de CDS Américas. Estaremos hablando acerca de los aspectos generales y cómo este equipo tan querido y llamado hoy IBMI ha evolucionado hasta llegar a lo que es hoy en día. El AS400 nace de la evolución de múltiples tecnologías. Tienen el sistema 38 y sistema 36 que requerían evolucionar para poder cumplir con estándares como el POSIX. Una de las cosas que requería era tener múltiples sistemas de archivos. En ese momento se creó el QDLS, por ejemplo. Otra de las cosas que sucedía es que necesitábamos agrupar de alguna manera los discos. Y se creó también con el AS400 la figura del ASP. Sistema 36, sistema 38, se podía tener el almacenamiento a un solo nivel, pero necesitábamos agrupar los discos. Y eso se hizo con el Auxiliary Storage Pool. Hoy en día también existen otros mecanismos como el Independent Auxiliary Storage Pool, que también se usa para la replicación por hardware. Entonces, el cambio de AS400 no fue solamente un cambio de nombre, un cambio total en la tecnología. Pasó de sistema 38, sistema 36 a AS400 y llegó hasta lo que hoy en día conocemos como el IBMI sobre la plataforma Power Systems. Existe hoy equipos Power Systems con procesadores Power 10. Hoy en día estamos en la versión 7.4 del sistema operativo. Se estima que para el segundo trimestre de 2022 salga la versión 7.5. Esto es muy bueno porque garantiza o nos permite conocer el compromiso que tiene IBM con esta plataforma de cara al futuro. Hay un roadmap increíble que pasa de más de 10, 15 años y nosotros estaremos allí, esperemos, para conocerlo. Están incorporando nuevas versiones en bases de datos, en programación, etc. Y nosotros como comunidad del IBMI debemos incorporarla en las aplicaciones. Comenzando por dejar de llamarlo AS400 y que se llame IBM como realmente es. Esto me trae a otro tema que es la modernidad o la modernización. La modernización de las aplicaciones no solamente es cambiar desde una pantalla verde a una pantalla web. Y utilizar las mismas técnicas que utilizábamos hace 15 años atrás. La modernización pasa por mejorar nuestro código, utilizar las bases de datos de la forma adecuada, utilizar los mecanismos que nos ofrece el sistema operativo. Cambiar efectivamente todas esas interfaces pantalla verde o 5250 por una interfaz web, una interfaz agradable y simple para el usuario. Si queremos que la plataforma continúe en el futuro y que no nos sigan viendo como unos hidrosaurios, tenemos que trabajar en ello. El IBMI tiene características muy particulares que lo han hecho un equipo único y que lo han mantenido así durante más de 30 años. Dentro de estas características tenemos la arquitectura de máquina por capas, el almacenamiento a un solo nivel, el particionamiento lógico, la arquitectura orientada a objetos, así como la virtualización y la resistencia a virus. El TIMI es la tecnología de interfaz independiente de máquina. Esta es una característica única del sistema operativo IBMI que me va a permitir separar el hardware del software y en lo que me ha permitido que las aplicaciones de hace 30 años puedan seguir ejecutándose en los equipos actuales. Esto es porque el código interno bajo licencias se encarga de traducir y no permitir el acceso al hardware. Lo que sí permite es que puedas tener las funcionalidades, las características y el rendimiento del hardware nuevo en aplicaciones de hace más de 30 años. El almacenamiento a un solo nivel es una característica muy particular y única del sistema operativo IBMI. Fue creado por el Dr. Frank Soltis y viene desde el sistema 36. Su funcionamiento básicamente trata de que tanto el almacenamiento secundario, el disco, el almacenamiento principal, la memoria, se vean como un solo espacio de almacenamiento donde podemos guardar datos. Adicionalmente a no tener la necesidad de decidir si voy a guardar en el disco C, en el disco D, etc. Tampoco el sistema operativo va a permitirme utilizar la memoria como parte de mi almacenamiento y mi almacenamiento secundario como parte de mi memoria al momento de procesar las aplicaciones. Esto facilita la forma como podemos desarrollar e incluso como podemos entonar o afinar nuestros equipos IBMI. Es un ambiente diferente al resto. Ya no tenemos que estar pendientes del disco C, si es el disco D. Simplemente grabamos nuestra librería que debe estar guardada en un ASP, por supuesto. Los discos están agrupados en un ASP y el sistema operativo se encarga de distribuirlo a través del resto de los discos. Una de las características del IBMI es que permite realizar particionamiento en los discos. Esto es tomar una máquina de mayor capacidad y dividirla tanto en procesador, memoria, disco, en partes, en pedazos para crear pequeñas máquinas que puedan funcionar como un ente totalmente autónomo. Es decir, puede tener su propio sistema operativo, su propia tarjetería, etc. Todo lo necesario para poder trabajar en ella. De hecho, en muchos casos y en clientes se ve que tienen, por ejemplo, una máquina grande y dentro de ella tienen una partición de contingencia, una partición de calidad, una partición de desarrollo u otras. En el caso de la virtualización, la diferencia es que yo voy a poder tomar el hardware, por ejemplo, una tarjeta de red u otra y voy a poder virtualizar dicha tarjeta de red para que pueda ser compartida entre las diferentes particiones. Entonces, el equipo no solamente ya trae esta cantidad de elementos que son importantes como la arquitectura, como el almacenamiento a un solo nivel, sino que adicionalmente puede ser particionado dado que la potencia, el poder y el rendimiento de sus procesadores permite que sea dividido en pequeñas partes. Siempre se ha dicho que el IBMI es resistente a virus, pero el IBMI es un equipo altamente asegurable, no un equipo altamente seguro. Nos tenemos que encargar de asegurarlo dentro de estas vulnerabilidades que existen. Efectivamente, los virus sí pueden afectarlo, no directamente en la parte de la arquitectura de objetos, librerías, programas, etc. Eso que conocemos como la arquitectura de objetos del sistema operativo, sino en el Integrate File Systems, que es un sistema de archivos integrado donde yo puedo almacenar directorios, carpetas y objetos de otras plataformas como Windows, Linux, Unix, etc. Y en ese sistema de archivos, efectivamente sí pueden haber virus. ¿Qué pasa? Eso me va a afectar al resto de la plataforma o al resto de la infraestructura porque va a servir como repositorio. Allí se van a almacenar los virus y desde allí van a atacar al resto de la plataforma. Por eso es tan importante que dentro de nuestra estrategia de ciberseguridad, el sistema operativo IBMI tenga un antivirus. Si deseas conocer más acerca de esta información, te invito a que visites nuestra página www.cdsamericas.com donde encontrarás guías e información muy valiosa al respecto. No te quedes con la información. Si te gustó, dale like y compártelo para que otras personas puedan disfrutarla al igual que tú. Si quieres dejarme escrito algo, ponlo en los comentarios. Seguramente te lo vamos a estar respondiendo. Chao.